Bueno, pues no sé si conocéis todos Isotool. Este es el programa que trabajamos. ¿Habrá algunos de vosotros que los conozcáis por la interfaz anterior? Esta es la nueva interfaz de Isotool, en el cual es una interfaz muy minimalista, con muy poco colorido. La anterior, cada uno de los aplicativos tenía un color distinto y ahora son todos en colores claritos. Os comento, a ver, Isotool se trata que es un centro en el cual nosotros vamos a integrar toda la documentación de nuestro sistema de gestión, ya sea sistema de gestión de calidad, de medio ambiente, de seguridad de salud en el trabajo, del que nosotros tengamos implantado en nuestra empresa. Entonces, Isotool lo integra distintas aplicaciones. Aquí podemos ver las distintas aplicaciones en las que se divide Isotool. Hoy, bueno, vemos la aplicación de auditoría, en la cual incluiríamos todo nuestro proceso de auditoría, desde el programa, el plan de cada una de las auditorías, el informe de la auditoría, tanto interna como podríamos subir el informe externo. Y toda la documentación y toda la documentación y todo el proceso de auditoría, tanto interna como externa, lo tendríamos en este aplicativo. Capacitación en la formación de nuestra empresa, en la cual tendríamos la formación de todos los trabajadores de la empresa. Y, bueno, lo que realmente os quiero comentar es que nosotros lo que hacemos es automatizar todos los procesos de la empresa. Entre otras, también hay uno muy interesante, que es el gestor de documentos, que en el cual es un repositorio documental de toda la documentación de nuestro sistema. ¿Vale? Con toda la documentación, pues, me refiero a toda la documentación necesaria para el día a día de nuestro sistema de gestión. Sería este, el gestor documental. Para el día de hoy, que quiero enseñaros la de gestión de riesgo, es importante también que conozcáis el aplicativo de mapa de procesos. Os comento, la gestión de riesgo en Isotool nosotros la tenemos desarrollada en una matriz. Esta matriz está vinculada con varios aplicativos. En Isotool eso es muy interesante porque están todos los aplicativos integrados y vinculados unos con otros. De forma que todas las no conformidades que aparezcan en la auditoría estarán relacionadas en un aplicativo específico de no conformidades. En el cual veremos un listado con todas las no conformidades, por ejemplo, que han detectado en la auditoría. Pues, en este caso, uno de los aplicativos que está vinculado con el aplicativo de gestión de riesgo es el de mapa de procesos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer en esta matriz, en este caso, es hacer una evaluación de nuestros riesgos que están asociados a cada uno de nuestros procesos. Que es uno de los requisitos de la nueva versión ISO 9001-2015. Igualmente, dentro de esta matriz, os quiero comentar, ahora lo veremos, que podemos crear varias matrices. Podemos crear una que esté enfocada a nuestro proceso y a la empresa. Podemos crear otra que esté enfocada a nuestros aspectos ambientales. O podemos crear otra que esté enfocada a nuestros riesgos laborales. Si entramos aquí en mapa de procesos, voy a entrar simplemente para que veáis que tenemos ahora mismo aquí asociados dos procesos, nada más. Que son los que nos vamos a encontrar, el de 20, de seguridad y salud ambiental. Disculpad. Disculpad. Disculpad un momento, por favor. Ha habido una caída puntual de internet en la oficina. Vale. Entonces, comentábamos que teníamos un mapa de procesos que lo vamos a vincular con nuestra matriz de gestión de riesgos. Otro de los aplicativos que nosotros vamos a vincular con nuestra matriz va a ser el de plan de mejora o plan de acción. Por cada riesgo que determinemos y por cada riesgo que identificamos por cada uno de los procesos, crearemos un plan de acción. Y hay un aplicativo que es el plan de mejora en el cual vamos a ver todos los planes de mejora que van a estar asociados a cada uno de nuestros riesgos. Y aquí nos aparecerían todos los planes de mejora que están asociados a nuestros riesgos. Estos planes de mejora tienen otro origen que el de capacitación, el de optimizar la gestión de batería de plomo. Y este, en este caso, que ahora mismo en estos momentos no le está apareciendo su nombre, es sobre EPI. Lo que os estoy enseñando en un centro demo, pues aquí aparece esto. Estos son unas acciones, que sería, por ejemplo, la acción de que Leticia Aguirre Belmonte, en este caso, tendría que comprar unos cascos para una persona que los necesitase. ¿Le llegaría un correo electrónico a Leticia? Bueno. Entonces, estos son los dos aplicativos que me gustaría enseñaros para que tuviera ahí una visión más amplia de cómo funciona. Una forma más fácil de buscar los aplicativos en Isotools es a través de este buscador. Buscamos gestión de riesgos. Y aquí nos aparece nuestra matriz de gestión de riesgos. Esta matriz, podéis comprobar, aquí tenemos una serie de columnas y una de ellas es el proceso. Esta columna es la que nos va a tirar o jalar de todos los procesos de nuestra empresa. Todos los procesos los tenemos nosotros incluidos en nuestro mapa de procesos que os he comentado anteriormente. En la cual tenemos también enumerado o listado todos nuestros procesos. Y todos nuestros procesos aquí podremos seleccionar el proceso al cual está asociado un riesgo. ¿De acuerdo? Que tendríamos la probabilidad de severidad. Lo que hemos comentado durante el webinar. En este caso sería la probabilidad por la severidad y nos daría una condición. Esto nosotros lo configuramos de forma que es una matriz en el cual, como un mapa de calor, en el cual indicamos qué color va a tener dependiendo de la probabilidad o la severidad que la hayamos asignado. En este caso, en este centro demo, tenemos un riesgo bruto, un valor control, un riesgo residual y una valoración prevista para el plan de mejora. ¿De acuerdo? Aquí en el riesgo residual podemos comprobar que tenemos aquí asignados unos planes de mejora. Estos planes de mejora son los que hemos comentado que tendremos en el aplicativo plan de mejora. Aún así, nosotros podemos desde aquí... ¿Verdad? Un momento. Perdón. Podemos entrar desde aquí en el plan de mejora asociado a este riesgo. O podemos entrar directamente desde el aplicativo plan de mejora. Aquí tenemos una serie de evaluaciones. Podemos hacer evaluaciones por cada uno de los años. Y tenemos también aquí un filtro en el cual nosotros podemos filtrar por lo que queramos. En este caso, la primera columna nuestra es la unidad de negocio. ¿Vale? Pues el primer filtro sería unidad de negocio en la cual nosotros hemos establecido en este centro demo tres unidades de negocio. Línea de procesado activo, línea de seguro, línea de carga y descarga. Los procesos serían los dos procesos que he comentado anteriormente. No pueden aparecer más. No tenemos más en este centro. Los riesgos. En este caso, hay estos tres riesgos asociados. Riesgo de desgaste de maquinaria, vertido al lecho rocoso o riesgo de fuga comercial. El control. Igualmente, tenemos tres controles. Esto nosotros lo vamos alimentando. Y tendríamos estos tres controles. Revisión de engrasado, balsa de contención o no existe. Y estos son los planes de mejora. Perdón, un momento, por favor. Estos son los planes de mejora que nosotros tenemos asociados a nuestro riesgo. En este caso, tenemos el plan de mejora 23, 27. Aun así, estos códigos son personalizables. ¿De acuerdo? Podemos ponerle el código que queramos. Vale. Pues aquí, como comentaba, ahora mismo tenemos esta, que se llama administración de riesgo. Aquí podemos tener tantas matrices como queramos. Si nos vamos a administración, podríamos tener, como comentaba, una matriz para la evaluación de aspectos ambientales o una matriz para la evaluación de riesgos laborales. Si nos vamos a la administración, aquí podemos ver dos pestañitas. Esta es la pestañita matrices y la pestañita inventario. ¿Vale? Aquí en la pestañita inventario es donde nosotros creamos todas las columnas que va a tener nuestra matriz. Entonces, tenemos bastantes tipos de inventario. En este caso, hemos creado, por ejemplo, el de procesos, como comentaba, está tirando del mapa de procesos o unidad de negocio. Este de aquí, el último, de unidad de negocio. Es un tipo manual. En el cual nosotros le vamos introduciendo todas las unidades de negocio que queramos. ¿Vale? Hay otro tipo de expedientes, que estos son más complejos, en el cual podemos incluirle muchísimos campos más distintos. ¿Vale? Después nos vamos a la matriz, en la cual vamos a, lo primero que vamos a montar nosotros en nuestra matriz es la estructura. Esta estructura se monta con respecto a los elementos que tenemos en el inventario. ¿Vale? En este caso, tenemos que estar unidad de negocio, porque nosotros queremos comenzar a lo mejor por unidad de negocio o a lo mejor queréis que comience por las distintas sedes que tiene la empresa. Después tendríamos una seguida, que sería el proceso, en el cual nos diría, pues, de tal empresa tenemos tales procesos. Y de tal es el proceso, determinamos nosotros tales riesgos. De esos riesgos, nosotros tenemos tales controles. Y si esos riesgos fuesen significativos, pues, crearíamos unos planes de mejora. ¿De acuerdo? Esta es la estructura que tiene nuestra matriz, como habéis podido comprobar. Después tenemos aquí distintos botones que vamos ahí viendo. ¿De acuerdo? Este de editar es simplemente para poner el nombre a la matriz. Este es el de estructura, en el cual vamos ahí montando la matriz. Agregaríamos todos los inventarios, todos los elementos de inventario que nosotros quisiéramos. Bueno, esta sería la vista en la cual nosotros podemos cambiar la vista anterior. La vista en la cual hemos visto todas las columnas, aquí podemos ir cambiando cómo queremos verla. Si queremos que probabilidad, en vez de en este grupo estuviese en riesgo bruto, pondríamos aquí. O, por ejemplo, si el plan de mejora no me gusta que esté en riesgo residual, que quiero que esté aquí, en valoración del plan de mejora, pues, lo cambiaremos de sitio. ¿De acuerdo? Y ahí podríamos ir configurando la vista de nuestra matriz. Después tenemos otro botón, que este sería quizás el más interesante, que es el botón de evaluaciones. En este botón de evaluaciones vemos todas las evaluaciones que está haciendo actualmente nuestra matriz. Con evaluaciones, me refiero a estas evaluaciones. En este caso, por ejemplo, le hemos dicho que cuando la probabilidad es alta y la severidad es media, tienen una magnitud de 6 y que tiene color naranja. O que la probabilidad es alta y la severidad es alta, tendría una magnitud de 9 y le hemos puesto el color rojo. Esta sería una de las evaluaciones. Otra de las evaluaciones sería el riesgo bruto. Otra de las evaluaciones es el valor control. Otra es el riesgo residual. Otra es la valoración del plan de mejora. ¿De acuerdo? Esto es personalizable, como os comentaba, y podemos ver o quitar todas las pestañitas que queramos. Como os comentaba, estábamos en las evaluaciones. Y las evaluaciones, por ejemplo, del riesgo bruto, que era la primera evaluación que hemos visto, tenemos dos criterios, que es la probabilidad por la severidad, como también hemos visto en el webinar. Hay dos tipos de evaluaciones en matrices en IsoTool. Tenemos la evaluación matricial y la evaluación estándar. La evaluación matricial se dirige y lo que hace es reflejar lo que nosotros configuramos en el mapa de calor. La estándar es simplemente una calculadora. Tú ves en la pantalla una calculadora en la cual tú le dices que es la calculadora que quiere que la magnitud sea la probabilidad por la severidad. Y nos daría un resultado y nos daría un color. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver, en la fórmula, nos aparecería el mapa de calor, como os hemos comentado. El mapa de calor, esto está así ahora mismo configurado. Si le damos aquí, en Vista, nos aparece Edición. Edición, aquí le decimos cuál va a ser la que está la columna y cuál va a ser la fila. ¿De acuerdo? Las columnas serían la probabilidad y en este caso las filas son la severidad. ¿De acuerdo? En este caso, pues nosotros le vamos diciendo qué parámetros son, que se lo hemos puesto en los parámetros. Lo veremos ahora cuando salgamos. Y los colores que va a tener cada uno. Que digo, este verde no es exactamente el verde que tienen los anteriores. Pues le damos al lápiz y le podemos cambiar el color. Le ponemos un verde más intenso, le podemos poner el verde que queramos. Aquí tenemos también, bueno, podemos ir cambiando todos los colores de la matriz. Aquí en criterio es donde tenemos la probabilidad de la severidad. Y en probabilidad, por ejemplo, en los parámetros tenemos los distintos parámetros. Pues nosotros hemos definido que la probabilidad va a ser alta con un valor de 3, media con un valor de 2 o baja con un valor de 1. Igualmente, la severidad pues tiene los mismos parámetros de alta, media y baja. Entonces aquí tendríamos las distintas evaluaciones. La matriz se puede aprobar y también podemos crear unos campos personalizados para esta matriz. Si nos vamos de nuevo a la matriz, este botón nada más lo verían los administradores de la herramienta. No tiene sentido que cualquier persona operativa vea realmente todas las tripas, como quien dice, de esta matriz. Si damos aquí en este botoncito, otra de las cosas que tiene, que es muy cómodo, es que podemos ir disminuyendo cada una de estas columnas. Vosotros me podéis decir que esto podríamos realizarlo a través de un Excel. Pero os comento, hay varias cosas en las cuales no tienen la misma funcionalidad. En principio, lo importante o lo que yo creo que es fundamental en IsoTool es que todo está en el mismo sitio. De forma que tú, aquí en la matriz, ya estás tirando directamente de tu proceso. Otra cosa interesante es lo del plan de mejora. Si yo quiero crear un plan de mejora por cada uno de los riesgos, pues tendría todos mis planes de mejora en el mismo sitio. En la gestión de un Excel, pues lo hace una sola persona. Aquí, todas las personas que vosotros pueden tener acceso a esta matriz, pueden gestionar esta matriz. Comentaros que un consultor experto puede tardar en configurar esta matriz, ponerla así de bonita con sus colores y todo, puede tardar entre 40 y 50 minutos. En montar un Excel en el cual le tienes que incluir todo tu proceso, todo tu riesgo, toda tu unidad de negocio. Después, empezar a crear todas las evaluaciones que quiere crear, todos los dibujitos, todo, creo que se tarda considerablemente más tiempo. Aparte, como comentaba, aquí todo el mundo va a poder incluir, va a poder actuar y va a poder evaluar su riesgo. Como hemos comentado en el webinar, que era fundamental que todo el mundo estuviera sensibilizado y quisiera, y debiese, pues, incluir su riesgo y evaluarlo. Otra cosa interesante de esta matriz son los informes. Aquí, en estos informes, tenemos dos tipos de informes. Tenemos el gráfico de burbuja y el mapa de calor. Aquí podemos ver desde distintas perspectivas, pues, en qué lugar se encuentra nuestro riesgo. En este caso, vemos que tenemos un riesgo muy alto, que es el desgaste de maquinaria. Un riesgo medio, que es el vertido en el lecho rocoso. Podemos verlo de esta forma o podemos verlo en el gráfico de burbuja. En el gráfico de burbuja, igualmente, tenemos aquí el desgaste de la maquinaria o el vertido al lecho rocoso. Aquí vemos la severidad, la probabilidad y la asignación de valor a cada uno de esos riesgos. Otra cosa interesante que podemos ver aquí es si queremos ver el riesgo bruto, el valor control, el riesgo residual o la valoración prevista del plan de mejora. Estos eran los grupos que hemos encontrado en las columnas que es la anterior vista. Y ya lo más interesante de todo esto es la edición de esta matriz. Cuando yo quiero evaluar un riesgo, simplemente le tengo que dar aquí vista. Bueno, pondría el año, el que quiero evaluar, la evaluación del año 2017. En vista le doy a edición. Y ahora voy incluyéndolo todo. Aquí tendría que incluir la unidad de negocio. Si le doy aquí al simbolito. Bueno, me aparecerían las tres unidades de negocio que ahora mismo tiene el sistema. Puedo coger una existente o crear una nueva. Aunque aquí lo interesante es que ya estuviese configurado anteriormente en el inventario, como lo hemos visto anteriormente. Un segundo, por favor. Después tendríamos los procesos. Que aquí nos van a aparecer los dos procesos, los dos únicos procesos que hemos visto que teníamos en el aplicativo mapa de procesos. No hay ninguno más subido. Si estuvieran subidos todos los procesos de la empresa, aparecerían todos los procesos de la empresa. Aquí en riego, pues nos aparecen igualmente los riegos. Dos distintos riegos que tenemos. Ya definidos. Y aquí en el cual nosotros vamos a ponerle la probabilidad de la severidad para que haga esta evaluación. Es simplemente un desplegable en el cual nosotros vamos a seleccionar uno u otro. El control, igualmente, si le damos al simbolito, me aparecería un listado en el cual puedo coger uno que ya esté creado o crear exactamente uno nuevo. Esto también es personalizable. Esto es simplemente para incluir. Esto es un campo en el cual incluiría el control. Pero aquí puedo poner todos los campos que yo quiera. Y otra cosita que os quería comentar, este es el de plan de mejora. Igualmente, yo a un riego le puedo asociar un plan que ya tenemos definido, que son los tres planes que hemos visto anteriormente. No sé si lo recordáis, en el aplicativo del plan de mejora. O creamos un nuevo plan. Podemos crear un plan de prueba, le ponemos una fecha y podemos poner tantos campos como queramos aquí. ¿De acuerdo? Ya guardaríamos nuestra evaluación. Y ya tendríamos la evaluación de un riego asociado a una unidad de negocio, un proceso y la evaluación anual de ese riego. Año tras año, pues podríamos ir realizando esa evaluación de nuestro riego. Como comentaba, me parece muy interesante que aquí puedes tener todas las evaluaciones de todo lo que quiera de la empresa. O sea, puedes tener la evaluación de los aspectos ambientales, la evaluación de los riegos laborales o lo que creas conveniente. Incluso la evaluación de proveedores, se me ocurre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!